Muy buenas a todos gente, hoy os voy a traer el vídeo de cómo hago yo mis miniaturas, ¿vale? Primero copiar estos parámetros para hacer la miniatura, vamos, estos son la anchura y la altura Esto en 120 píxeles centímetro, color RGB 8 bit y transparente, bueno esto de transparente es como queráis vosotros, ¿vale? Yo lo creo así, ¿vale? Y tenemos esto aquí, fondo transparente normal, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es la miniatura del directo de hoy, del día 20, ¿vale? Voy a buscar una imagen mía, así que me guste, a ver, que las tengo por aquí guardadas ¿Veis? Aquí tengo mis imágenes, no sé cuál poner, a ver Vamos a coger esta imagen, esta de aquí, ¿vale? Vamos a recortarla Yo la recorto con esta herramienta que se llama herramienta pluma, ¿vale? Bueno, empezamos por aquí, bueno, por donde queráis realmente Y tenéis que ir haciendo, recortando la parte del cuerpo Y bueno, aquí voy a hacer una transición y ahora os explico lo que tenéis que hacer Vale gente, ahora cuando tenéis recortada la imagen de esta forma, bueno, la que tengáis Iremos a esta herramienta que se llama varita mágica y le dais aquí Seleccionar y aplicar a máscara, ¿vale? Y aquí en la parte redondeado le ponemos 10, ¿vale? Es para en plan que no quede como si lo hubiéramos recortado mal, digamos, ¿vale? Y ahora vamos aquí en la parte esta, aquí, ¿vale? Y damos clic derecho encima Hacemos una selección y aquí ponemos 2 píxeles, ¿vale? Hacemos CTRL-C, CTRL-V, que es para copiar ¿Veis que queda en plan mal? Queda mal Vale, para arreglar esto tenéis que coger esta herramienta Esta herramienta de aquí, que es la herramienta de dedo Y estiráis un poco así En plan, como veáis vosotros que queda bien Vale, aquí me he pasado un poquito ¿Veis? Va quedando así mejor Va quedando más natural, digamos Vale Bueno, teníamos esta imagen ya así recortada Ahora lo que sería, tendríamos que hacer esto Cogerla, pegarla aquí Y bueno, ponerla en la miniatura Vale, este paso ya está hecho Ahora tendríamos que buscar un fondo, ¿vale? Un fondo llamativo, ¿vale? Yo tengo un pack que me descargué de Aleo Supongo que todo el mundo conoce a Aleo Y aquí vienen bastantes fondos Vienen estos Estos Mira, yo voy a coger este mismo Vale Vamos a coger este, que es de un drop Este mismo me gusta Lo ponemos aquí de fondo, ¿vale? ¿Veis que queda bastante chido? Bastante chido Vale Ahora Vamos a ponerle Al recorte que hemos hecho Vamos a poner una sombra paralela Vamos a ver cómo quedan Así a ojo Tenéis que ver cómo queda más o menos Ir mirando vosotros, ¿sabes? A mí me gusta cómo queda así, ¿vale? Luego el trazo Yo siempre le pongo un trazo Medianamente interior De dos o tres Vale Vamos a poner tres Cuatro No, tres, tres Vamos a dejarlo así en tres ¿Vale? El resplandor exterior Que siempre Mola un montón Vamos a ponerle negro también Vale Quedaría un poco así Vale Esta parte Esto es un plugin, ¿vale? De Photoshop Que lo tenéis que instalar, ¿vale? Buscáis un tutorial Cómo instalar Topaz Adjust Y estos son formas de editar las Las fotos Digamos que les da una buena tonalidad ¿Vale? Y vamos a coger No sé Vais mirando Y vais cogiendo el que más os guste Estos ya te vienen por default Así que No hace falta mucho Que instalar Vamos a coger No sé, a ver El que siempre cojo yo es este ¿Cómo? ¿Dónde está? Este ¿Veis? Le da un toque en plan Como más dramático Digamos, ¿vale? También recomiendo hacer esto Primero antes de hacerlo otro ¿Vale? Poner un poco de brillo Y contraste, ¿vale? Y regularlo como os guste más a vosotros Vale A mí me gusta así Ahora vamos a poner ahí El filtro de Topaz Vamos a poner Clarity ahora Que Clarity también Mola bastante Y en el fondo también Vamos a poner Otro filtro Que es este Topaz Clean Que es un estilo cartoon ¿Vale? ¿Veis que cambia la imagen? La hace en plan como de dibujos Vamos a ponerla así mismo Y veis como cambiará Vale, veis Esto le da un buen estilo a la foto Ya veréis luego Con los efectos y todo Vale, ahora Lo muy importante es poner el texto ¿Vale? Vamos a poner en directo En directo mismo, ¿vale? En directo Vamos a ponerlo aquí encima Vamos a coger Los estilos Que tengo por aquí Guardados Aquí vamos a poner Un degradado Bastante chulo A ver Tengo un montón De degradados Gente O sea que Voy a coger así Uno que me guste Bueno gente Vamos a coger Un estilo así Sencillito ¿Vale? Vale Vamos a coger este mismo Vamos a poner aquí Una sombra paralela Así tal cual Como la tengo yo Si queréis retocar En plan Para que quede más potente Más Para adentro Para afuera Como queráis vosotros Resplandor interior También Vamos a poner De algún colorcito Vamos a ponerlo en negro Que siempre queda bien El trazo Vamos a ponerlo A ver así como queda No me gusta mucho A ver Esto La cuestión es ir probando Aquí en Photoshop ¿Vale? En plan Como os vaya gustando Y tal ¿Veis? Así queda así Si pongo así No No mola nada Vamos a ponerlo así En blanco Así le da un poco De tono Vamos a poner Blanco gris Así queda bastante bien También Vale Vamos a poner Una sombra interior A ver como queda Vale A ver Vale Yo creo que así Está bien el texto ¿Vale? Y ahora Lo Lo que más O sea Lo que más Destaca de mis miniaturas Creo que será esto ¿Vale? El pack que tengo Este de aquí O sea Instalar este pack En nada ¿Veis? Tengo esto Que ahora veréis ¿Qué es? Es esto Aquí Estas líneas ¿Vale? Las ponemos así En plan Que no se vea mucho Y la ponéis en Superponer ¿Vale? Aquí Superponer Así queda un buen Un buen estilo ¿Veis? Queda por aquí Atrás También algo Que mola Ver en las miniaturas Es el logo ¿Vale? A ver donde lo tenía En renders Aquí El logo de Fortnite ¿Vale? Podéis coger este O el otro Este mismo El que más os guste Lo cogéis Y ya está A mí siempre me gusta Poner este ¿Vale? Lo suelo poner Por aquí arriba A la derecha En pequeño La mayoría de veces O sea que Vamos a cogerlo A hacerlo pequeñito Así Vale Lo ponéis aquí arriba A mí siempre me gusta Darle este token Que no se vea mucho En la miniatura A mí siempre me gusta Pues le ponéis aquí Un resplandor Si queréis Si no Ponéis un resplandor En el exterior Y mismo Y ya está A ver como quedaría Yo creo que así Está bien Estaría bastante bien Aquí un degradado La verdad El degradado Siempre se lo pongo Y aquí un trazo Exterior De color negro Pero lo ponéis De 2 o 1 Voy a dejarlo así ¿Vale? Voy a dejarlo de 2 ¿Vale? De momento queda así La miniatura Y ahora Estaría bien Poner una skin ¿Vale? Una skin ¿Vale? Aquí hay Algunas skins No están todas ¿Vale gente? Si no encontráis ninguna más O sea Si no encontráis una Que queráis poner La buscáis por internet Y ya está Vamos a coger Vamos a coger el osito Vamos a coger el osito Lo vamos a hacer En plan grande Así mismo ¿Cómo quedaría? Vale Yo pondría otra skin Incluso Vale Me he equivocado Le he dado Algo que no debería Vamos a poner la otra San Valentín ¿Vale gente? Esta misma Vale Vamos a hacerla grande También Vamos a Vale Vamos a dejarla así Vale Se ha invertido Yo creo que así Queda bastante tocho ¿Vale? ¿Veis? Queda bastante bien Aquí en plan Dos skins Y yo aquí con el mando Si no os mola Como queda la posición Lo movéis Y punto Y ya está ¿Vale? Y esto también Siempre retocarlo ¿Vale? Estas imágenes Pon una sombra paralela Haced lo que queráis Pero que quede chulo Aunque no se vea mucho El detalle Pero que quede bien Vale Vamos a poner Un interior Siempre queda bien ¿Veis? Un interior queda bien Vale Ahora si os tapa Luego hacerlo otra vez aquí Copiáis Copiar estilo de capa Pegar estilo de capa Y ya lo tenéis Los dos iguales Por estilo de capa O sea Es bastante fácil Ahora vamos a poner Unos efectos Por detrás mío En plan Para que queden chidos Y ¿Dónde están los efectos? Vale Yo tengo un pack Que es de un colega Vale Que se llama Mike Que es el que me hizo el banner A ver si lo encuentro Lo tenía por aquí Vale Está aquí Vale Este es el pack Aquí tenéis Diferentes cosas En plan Corrección de colores Luces Partículas Estilos Vale Los estilos Hay estos de aquí Vale Es fácil Copiar un estilo Coges Buscas Vale Este mismo Vale Este estilo Copiar estilo Te metes en directo Pegar estilo ¿Veis? Y ya cambia Así queda bastante bien también Vamos a dejar ese mismo Aquí tenéis redes sociales Por si queréis cogerlas Aquí los efectos Que son los que utilizo yo La mayoría de veces Vale Vamos a coger Un pincel de estos Que estaba por aquí abajo Que estaba por aquí abajo ¿Veis? Esto es como una estela Que queda muy 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 Porque muy bien Siempre la pongo En plan por aquí detrás mío Si no detrás de aquí Detrás de las skins Vale Voy a bajar la capa ¿Veis? Así queda bastante bien también Vamos a dejarlo así A mi me gusta Y aquí hay diferentes tipos De pinceles De humos Y tal Vale Vamos a coger un efecto así En plan como de explosión ¿Vale? El que suelo coger siempre Es este ¿Veis? Queda bastante bien Lo pones por aquí En plan que no salga mucho Y ya está Luego Vamos a coger unas luces ¿Vale? Esta es la que siempre me gusta Coger a mi ¿Veis? Queda bastante bien también Voy a ponerla por encima ¿Veis? Así le da un poco Un toque diferente A la miniatura Vale Voy a cerrar estas ventanas Vamos a ver Si queréis poner un corrector De colores ¿Vale? Podéis coger estos de aquí Pero tampoco es lo que hacen ¿Vale? Vamos a coger Vale ¿Veis? Hace eso Nada más Le da un toque más blanco Este me gusta más Vamos a dejar este Vale Ahora vamos a coger Todas las capas Menos la de tu cara Y el texto ¿Vale? Y las vamos a combinar Vale Ahora Como veis Podemos mover todo Y ocultar toda la miniatura ¿Vale? Ponemos el filtro de topaz Y buscamos Un filtro que Que sea llamativo Que nos guste ¿Vale? Por ejemplo Este mismo ¿Veis como queda? Queda muy tocho Los filtros de topaz Os los recomiendo Que os ayudará mucho A hacer buenas miniaturas O sea que ya sabéis ¿Veis? Este queda muy tocho A ver Bueno Parece que está manchado La pantalla A ver A mí siempre me gusta Un tono así llamativo ¿Veis? Algo así Me gusta Pero le falta algo Le falta un toque Toque de seda Toque de seda A ver Mira este Este mismo Este me gusta A ver Vale Vamos a dejar este Bueno Y así quedaría La miniatura Normalita Digamos ¿Vale? Si queréis poner Podéis añadir más cosas En plan Partículas Que estos son detalles Tontos Pero que O sea le da un buen toque A la miniatura Si os fijáis Aquí hay partículas ¿Vale? Esto de aquí son partículas Pero Cuando lo ves así Ni te das cuenta Que existen Pero quedan bastante bien La verdad Y si queréis poner algo más Pues mira Vais mirando Aquí tenemos Aquí tenemos líneas Bueno Vais mirando Lo que os gusta Lo vais poniendo Y tal Es bastante fácil Sinceramente No hay mucho misterio Aquí tendríamos Una miniatura Normal ¿Vale? O sea que Ya estaría El tutorial Esta noche Ahí esta noche Esta noche no Esta tarde habrá directo Gente O sea que Ya sabéis Pasaros Y dejad un linkazo Por ahí El directo Y espero que os haya gustado El tutorial de miniaturas Gracias por ver el video Gracias por ver el video